La palabra miedo proviene del término latino metus y es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El terror del latín terroris es el sentimiento de miedo en su escala máxima. Muy buenas noches yo soy Ismael Méndez y sean bienvenidos este domingo 25 de enero de 2015 al segundo programa de del miedo al terror un espacio para los fanáticos de lo paranormal y sobrenatural. Estoy de nuevo cuenta con Jess Molko. Buenas noches Jess. Hola Ismael cómo estás? Bien gracias tú cómo estás? Muy bien aquí otro domingo más. Exacto bueno pues fíjate que esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante los fantasmas en carreteras pero bueno antes vamos a mandar unos saludos que nos estuvieron pidiendo ahí en el vídeo pasado a Alexis Zúñiga también a Wattpecker que nos comentó ahí que quisiera escuchar algún programa de leyendas mexicanas como el chupacabras o el charro negro y también a flex 03f el cual nos comenta que si le gustaría escuchar un programa sobre muñecas malditas el cual pues ya estamos preparando no? Y bueno también les recuerdo nuestras redes sociales que ya saben también van a estar en la descripción del vídeo ahí me pueden encontrar tanto en facebook como en twitter como Ismael Saec y a mi compañera la pueden encontrar como la molko en twitter y la molko photography en facebook ahora si comenzamos Las carreteras son uno de los sitios por excelencia para la supuesta aparición de fantasmas y no solo en méxico se habla de esto sino en muchísimas partes del mundo se cuentan cientos de historias algunas se toman como reales y otras simplemente como advertencias para los jóvenes en nuestro país podemos encontrar diversas leyendas urbanas que tienen la misma premisa pero con variaciones la más conocida dicta que en medio de la noche algún conductor cansado encuentra una mujer a la orilla de la carretera haciendo auto stop ella puede tener dos intenciones una buena tratando de advertir al conductor de algún peligro o una mala llevándolo a la muerte como bien mencionaste la aparición más usual en la carretera es aquella con forma de mujer ya sea hermosa que se sube al auto de los hombres a los que les pide que la lleven o también con forma fantasmal que suele aparecer a la orilla de la carretera esperando asustar a todo aquel que se tope con ella otra forma de aparición de la que se tiene registros es la de un perro enorme casi del tamaño de una vaca que se aparece a la mitad del camino y ocasiona accidentes las apariciones también pueden venir en formas de niñas o niños que al verlos con atención no tienen pies y pareciera que sólo flotan en el aire algunas personas también aseguran haber visto al mismo demonio en la carretera aquellos que lo han visto dicen que al pasar a su lado éste lo saluda con la mano y los distrae algunos tienen suerte y logran continuar su viaje pero muchos más terminan chocando y saliéndose de la carretera ya que hablaste de las formas yo quiero comentar los tipos por ejemplo están las apariciones aquí simplemente se ven los fantasmas en el lugar donde murieron y al pasar junto a ellos desaparecen pero también se dan casos en los que aparecen justo enfrente del auto y de igual forma hay testimonios en donde el conductor va solo y al ver por el espejo retrovisor ya tienen alguien acompañándolos imagínense lo espeluznante que puede ser eso que vayas conduciendo en la noche tú solo y de repente tengas a alguien en tu auto y pues eso también causa muchos accidentes y también están los autoestopistas de los cuales ya hable en la introducción y que por cierto hay una leyenda de una mujer que hace eso y los conductores cuando la llevan a su casa y ella entra se dan cuenta de que olvidó su abrigo y cuando tocan a su hogar para devolverlo les abre otra persona y les dice que esa mujer ya murió tiempo atrás ahora que menciona ese tipo de historias yo quisiera comentarte que hace un tiempo platiqué con un amigo muy cercano el cual nos contaba que iba en la madrugada en el auto junto con su suegro su esposa y me parece que era una de las hermanas de su esposa iban rumbo a un pueblo en guanajuato y cuando iban en la carretera a lo lejos vieron sobre la sobre el el piso lo que era como la forma de una mujer partía a la mitad esto es como si el tronco lo hubieran colocado exactamente a la mitad de la de la carretera y lo hubieran puesto ahí parado cuando ellos lo vieron y él echaron las luces al acercarse un poquito más se dan cuenta que el cuerpo pareciera que estaba vivo tenía la boca abierta estaba agitando las manos y el pelo lo tenía como si fuera una medusa ok pero no tenía obviamente el pelo de serpiente sino que su cabello lo tenía todo enmarañado y muy despeinado al verla la primera reacción de su suegro que era quien iba manejando fue dar un volantazo y seguirse derecho entonces metros después para y les pregunta a ustedes vieron eso ellos les contestan sí sí lo vimos la esposa de mi amigo estaba muy espantada entonces les dice no pues es que hay que regresar porque a lo mejor es alguien a quien atropellaron y está lastimada no su papá ya no quiso regresar continuaron avanzando unos cuantos metros más y adelante se topan con otro carro en el que venía una familia y cuando los ven este la familia igual estaba detenida y estaban muy espantados ok les preguntaron qué ha pasado y la familia les comentó que habían visto exactamente lo mismo que ellos habían visto atrás lo único que cabe mencionar aquí es que una vez que el señor avanza cuando bueno después de que hay volantazo cuando ve en el espejo retrovisor él asegura que no vio nada es interesante porque o sea es una descripción diferente a las que pues a las que se conocen generalmente de los fantasmas de carretera sabes dónde fue eso era en una en la carretera que te lleva a guanajuato y fíjate que yo también tengo algunos conocidos que que se la pasan viajando mucho por carreteras y sobre todo de noche y alguna vez platicando con una persona un señor ya un poco mayor él me decía que en todos los años que estuvo viajando por las carreteras en la noche jamás se le había parecido nada o jamás vio algo que pudiera ser como un fantasma y pues él me decía que no existían ese tipo de cosas pero bueno aquí tú tienes la versión de que igual unas personas que en las que confías mucho pues te contaron esto sí así es de hecho bueno igual conozco a otra persona este su papá era era camionero y me contó justo la historia que tú contabas en un principio en la introducción de la típica señora que te hace la parada nada más que con él fue completamente diferente porque le hace la para una señora y él ya sabía un poco más acerca de que de lo que le pasaba a sus compañeros que también que también manejaban trailer sí entonces él ya no 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 se detuvo ok la vio y se siguió se pasó de largo ajá y lo mismo dice que cuando vio en los espejos ya no había nada yo creo que estuvo cerca de de subirse a a un fantasmita por ahí y es que ahí hay este como decía hay dos tipos y unos si actúan como personas y hay otros que son como simples grabaciones como si se quedara la energía y nada más este pues representarán lo que pasó ahí porque muchos de estos fantasmas pues generalmente murieron ahí donde se aparecen no sí tú crees que puedan hacerte daño este tipo de fantasmas ismael pues mira como como han contado muchas bueno muchos relatos puede que no quisieran hacer daño pero terminan haciéndolo no por ejemplo cuando van en una curva y les dicen que que ahí se murieron no y sé cuidado con esa curva porque ahí me maté yo y pues eso saca muchísimo de onda quien va conduciendo y termina saliéndose de la carretera y matándose creo que pueden hacer daño pero no intencionalmente tú qué dices no lo sé como te contaba en un principio es que también se cuenta que a veces el mismo diablo es el que se aparece en la carretera aquí cerca de mi casa existe la famosa curva del diablo y decían que el que se apareciera un señor que vestía como un traje como de indígena y cuando lo veías justo en la curva en la que ibas a dar vuelta te distraías porque él se ponía en medio y pues al verlo y al distraerte terminaba saliéndote y matándote no sé si igual era intencional bueno si es el diablo yo creo que si sería intencional no no se me ocurre que quisiera hacer algún bien apareciéndose por ahí bueno igual no sabemos si si era el diablo bueno coméntales a nuestros escuchas más o menos dónde es eso de la rueda del diablo está en el estado de méxico antes de ciudad azteca si alguien conoce esa curva igual cuéntenos si les da miedo pasar por ahí también me pareció escuchar alguna vez que el diablo se podía aparecer igual en las carreteras pero en forma de perro o era un perro bastante grande mucho más de lo normal digamos como un gran danés podría ser y totalmente negro y que también eso era como no que hiciera daño pero era como un mal augurio sí de hecho bueno yo lo que sé es que en un pueblo en el que a veces visitamos está en oaxaca ahí se aparece pero en un puente y lo que hace es que en el momento en el que lo ves obviamente te espanta mucho pero no te hace daño nada más se te queda viendo y se rumora que tiempo después la persona que lo ve fallece si como te comentaba y también bueno yo conozco una historia la escuché en alguna otra parte y este consume el quintanarro ahí hay una avenida que se llama es bueno es la avenida industrial y pero ya se le adoptó otro nombre por la gente que vive por ahí ahora se le llama la avenida de las ánimas y esto es por las frecuentes apariciones de almas en penas que pues que se aparecen ahí no este incluso a plena luz del día y han llegado también a provocar accidentes lo interesante es que mide poco más de un kilómetro y no hay así tramos en los que pueda haber accidentes o que realmente fueran propensos a ocasionar algo malo pero en ese pequeño tramo que es la avenida hay unos ocho nichos y dicen que pues si hay generalmente hay muchísimos accidentes y que se debe a las almas en pena que están ahí y no sé si sepas pero igual en otras partes del mundo llegan a ver ese tipo de apariciones una que no es muy lejana está del otro lado de la frontera nos cuenta que hay una carretera en eeuu en donde incluso la gente ha dejado de circular en ella debido a que esta misma carretera te lleva a un puente en donde se rumora que si tú pasas empiezas a escuchar llanto de niños y empiezas a ver fantasmas de los mismos niños y un gran número de personas no han salido vivas después de de pasar por ese puente sí y pues sí como tú lo mencionas en todo el mundo se cuenta se cuenta una leyenda sobre fantasmas en carretera en francia está la dama de blanco en españa tenemos cientos de historias sobre fantasmas de carretera sobre todo como la chica de la curva y bueno no sé si sepas que también estos fantasmas ya son tan famosos que han aparecido en la cultura popular por ejemplo en películas así llegaste a ver kilómetro 31 por ejemplo sí sí de hecho es mexicana es mexicana y se cuenta que tiene una una pizca de verdad y que esa carretera pues es la que pasa por el desierto de los leones me parece no estoy seguro en el kilómetro 31 del desierto del océano y me parece que también están preparando por ahí una secuela no sé si si la vayan a sacar y también en canciones no sé si alguna vez este si les gusta un poco el rock el rock nacional jaime lópez este cantautor mítico tiene una canción que se llama a la orilla de la carretera y que la grabó con el argentino león yeco en ella se cuenta la historia de de un camionero que recoge a una a una mujer de blanco y está después de decirle algunas palabras desaparece misteriosamente o sea básicamente todo lo que hemos hablado durante este programa resumido en una canción igual en la web podemos encontrar un gran número de vídeos en donde nos muestran las grabaciones de algunos fantasmas que se aparecen en la carretera hay uno en especial que es muy famoso donde van tres chicos en un carro y si supuestamente graban a la llorona en la caja de descripciones vamos a dejar el enlace al vídeo chequenlo y nos cuentan sus teorías respecto a él a ver si creen que sea verdad si creen que sea fake o qué opinan ustedes yo digo que es fake pero también son importantes sus comentarios así que pues díganos qué les parece y tú cómo ves ismael si crees en este tipo de apariciones te ha pasado alguna vez algo así o qué opinas respecto a esto a mí nunca bueno de por sí no viajo mucho en carretera y mucho menos por las noches pero este híjole estoy entre que sí y que no de lo que me han contado que no pasa nada pero o sea si hay muchas muertes en las carreteras y yo yo ni creo ni no creo en las cosas paranormales porque o sea nunca me ha sucedido nada pero ahí está la posibilidad de que sí que de que se queden las almas de la gente que movió en las carreteras y este sean como grabaciones que aparecen ahí reviviendo lo que lo que pasó tú qué piensas bueno igual que tú sabes que mi postura es la misma ni creo ni no creo hasta que no me pase pues no estar completamente seguros lo que sí pienso es que bueno la mayoría de las personas que nos cuentan ese tipo de experiencia son camioneros son traileros o son personas que viajaron ya bastantes horas y están cansados en la noche entonces creo que el mismo desvelo y la misma la misma sonolencia pueden a veces hacernos ver cosas que que en realidad no están ahí al igual que es bien sabido que muchos camioneros y muchos traileros usualmente consumen alguna sustancia para no quedarse dormidos también puede llegar a ser que ésta sea la que les hace ver ese tipo de apariciones en la carretera sin embargo como te contaba pues al menos si escuchado dos o tres anécdotas de gente cercana y entonces pues estoy en las mismas no creo ni tampoco creo yo desafortunadamente si viajo mucho en carretera y hasta ahorita pues no he visto nada más allá de lo normal me gusta tu teoría sobre la somnolencia pues podría ser no sé si les ha pasado a ustedes que nos están escuchando que de repente están entre como que dormidos y despiertos y soñaron algo pero no saben si lo soñaron o fue real y como que se te confunde el sueño con la vigilia y todo esto y yo creo que también puede ser una pues una teoría bastante válida bueno pues se nos acabó el tiempo esta semana muchísimas gracias por estar con nosotros aquí este domingo esta noche de domingo gracias a ustedes gracias a ti Ismael espero que les guste de nuevo este vídeo esperamos sus comentarios para que nos digan de qué más les gustaría que hablemos nos vemos la siguiente semana si ya saben suscríbanse denle pulgar arriba compartan este vídeo eso nos ayudaría un montón y bueno pues esto fue del miedo al terror yo soy Ismael Méndez nos vemos hasta el próximo domingo bye bye